Nino Beltrán, que ese amor sea para siempre No puedo ocultar, que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo, que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado, ni nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo, lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza Traición porque vives en mi alma, porque ya tuvo que Marcharte, me alegre a tu boca, marcharse tu llegada en otra O nada, tan solo arrastraron, la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Custado Y Cúcuta Marí Romero, que lindas son Maira Alejandra y María Claudia Niñas lindas ¡Y hombre, hombre! Gustavo Saavedra y Rosme Silva ¡Y hombre! Muchas noches tristes, las que vivo Porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos Regresar al pasado y olvidar las traiciones Que son las que me tienen penando por tu amor Porque no he podido olvidarte Vas prendida dentro del pecho Quisiera regresar el tiempo Y que nunca, nunca me engañes Pero ahora es demasiado tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara todos esos malos recuerdos Esos que me tienen sufriendo Pero el tiempo no borra nada Tan solo ha arrastrado La calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que si existe una pena Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Que un día nos juramos y un día se murió Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Que un día nos juramos y un día se murió Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte para que Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que si existe una pena Susana, Daniela, Marcela, María Con cariño Puedo besarte ahora Mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Y qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Y qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Para Víctor Pizzotti Y Rocha En Cali La llevo contigo Y lo que me gustas más Es algo singular Me muero de pena 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 Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Y qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo La llevo contigo He esperado tanto, tanto Este momento Este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí Me sorprendo Mira como hemos cambiado En este tiempo Tu cabello Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún Pero vivo aún Luchando Luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es igual Hoy que haces aquí Dijiste Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora ¿Cómo hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Se canso, canso, canso Que puedo sonreír Aunque todavía no estoy amando Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Para mí Aún conservo Aún conservo algunas cosas De lo nuestro Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás Sé que pensarás Que tengo otra persona Y no es así Yo quise esperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago Para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces Cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentir Que aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan so, tan so Que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Yo por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Futuro dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora es la realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando Tú sigues buscando desprecha Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos bellos Para que me domine Porque si el amor nos llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, 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 me envuelve en su tempestad Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo ¿Qué tanto eras tú para mí? ¿Qué tanto eras tú para mí? Eso pensé ¿Cómo me amas desde niña? Y yo me acostumbré a ti ¿Cómo me atormenta? Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Lo díganos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro ¡Suscríbete al canal! Concentre Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije Le dije Amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás Me cambiarás por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Y es que la sigo queriendo Según lo que sí, compañero Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a hacer difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormido Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora Mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste la primera ilusión Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Y bailarles Calderón con sentimientos Música Música Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios, créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Quiero gritarte mi amor Quiero gritarte mi amor vuélveme a amar Eres mi corazón Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quíreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subir esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Ay, yo me... Ay, yo me... En la ciudad bonita Un amigo hermano Ay, me povera Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y en Medellín Olga Tor Y en Bogotá Andresito Y María Clara López A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Dime que te ha hecho sentir sola Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te ha hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Música Confieso Que muero cada vez Que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegre Sabes que me contaste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez Que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio Tú has pensado Perdonarlo por su error Mientras él daña tu vida Estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más Porque era rota tu ilusión Si pudieras darme el sí Que necesita esta canción Me compraría una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos Y tu no quieres venir Como voy a detener esta ilusión Que está a punto de matarla Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, 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 adiós Yo no creía, los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermana y pa' mi y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Ay mamá, qué hombre Los hermanos que más se quieren, Francisco y Jai, me lo están Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba María Clara y Andresito Lopera Como los quiere papá No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces me vio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No quería enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día Por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he vivido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he vivido herir Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander De Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe del Aza La esperanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar No Si yo sabía que me estaba amando Que si vivía era por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Sus propias heridas Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonseir Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca ¿Dónde estás? ¿Ahora que te vuelvo a encontrar Qué muerte? Que no se nos va a encontrar La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Calderón, con sentimientos Con sentimientos Nunca me olvide de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré que de ante Dios jamás me arrepiento Mientras haya luz de ir el sol te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir porque sé que de tal tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón diría por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo pedí Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir porque sé que de tal tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivía por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si en tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que te la solía pasar Mirando con fotografía en mi soledad Ahora nuevamente te río porque estás feliz Gerardo Pascón, Jorge Gómez y Willy Santa María Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piensame, donde tú estés Piensame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartamena, Rocia Fuentes Y en Maichao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Piensame, donde tú estés Piensame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame, demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí, serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de amor ¡Suscríbete! 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 No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada Y el amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andarte loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultar de cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que no quiéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Me verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, mi amor Quiereme, quiereme Pero perdóname ¡Ja, anda! ¡Píncale, mini, píncale! ¡Píncale, mini, píncale! Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender Que no puedo olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Y en su mano muy poco duró Una rosa que le fui a dejar Me sentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Y mis errores reconoció Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió hasta el alma, eso me llegó Terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo No habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Mi libro por flor, va a llenar Puro sentimiento con el corazón Música Llenaré de silencio en mi soledad Hay dolor donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo Supliqué y me dijo Ya no es igual No, no señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quieran Que uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quieran Que uno ama pa' que lo amen Que uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran Que uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Que uno ama pa' que lo engañen Que lindo es conocer a alguien Ese brillo lindo de la simpatía De que hace mucho tiempo ya le conocía Que lindo es mirar en sus ojos Ese fuego hermoso, ese brillo lindo De la simpatía Mi vida, todas las mañanas Siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina, ya casi no duermo Siempre me despego pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Música Música Que lindo es saber que eres buena Música Y con la camelia, una rosa, un clavel Y como eres un manantial de amor Mi vida, tu linda mirada Se quedó grabada aquí en mis pensamientos Música Y ahora comprendo con razón Música 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 Alejandro Alejandro y Luis Alberto seré bienvenidos Música Dejé de amarte Música 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 Yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual. Y comprenderás que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar. Mike Bosquea, Orlando Vanguero y Ibargo Ruiz, en Urabá. Jaime Borja y Neno Cañas, amor eterno. Mi compadre, Alfredo Montes, en Nueva York, y en Valledupar, Luis Fabián Fernández. Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida, como él no te complace, soy tu amante. Yo lo sé, yo sé que no estás con él, no por amor, como él es mucho mayor, tus ansias soy. Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual. Que comprenderás que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar. Vuelveme a escuchar, que confiante estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das. Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. Porque yo sé que no sé que lo mismo te das, como tienes otro amor, lo mismo te das. Te sorprenderás que en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes que hiciste cambiar Que confiado estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Te sorprenderás que en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás